R.D. Miami Bienvenidos amigos a esta sección de Dominicana Miami. Hoy tenemos un programa de lujo porque nos acompaña un músico, director de orquesta, compositor dominicano que llega ahora a Miami. Desde el año pasado está trabajando con la Florida Grand Opera y este año vuelve a participar en esta nueva temporada de la ópera aquí en Miami. Y bueno, señores, con ustedes y conmigo, Darwin Aquino. ¿Cómo estás, Darwin? Muy bien, Glenda. Muchísimas gracias por tu invitación. Felices de verdad de estar aquí en tu programa Dominicano en Miami. Gracias por venir, por hacer que este set hoy sea todo música. Bueno, es un placer siempre estar aquí. Darwin, tú inicias tu carrera a los seis años de mano de tu padre, que era, tocaba varios instrumentos. ¿Cómo recuerdas tú a esa niñez rodeado de música? Mira, sí, es una historia muy especial. Siempre la recuerdo mucho. Mi padre quiso que los tres hermanos, yo tengo dos hermanas mayores, estudiásemos música. Él toca guitarra, toca acordeón, es cantante. Y entonces nos inclinó a nosotros hacia la música clásica. Yo recuerdo muy pequeñito elegir el violín como el instrumento que me gustaba. Mis hermanas eligieron el piano. Y definitivamente a través del violín y a través de mi casa, con mi padre tocando, con mis hermanas tocando el piano y yo tocando el violín, se creó un ambiente muy musical, muy familiar. Y definitivamente eso ha estado en nuestra familia durante todos estos años. Así que siempre el apoyo de los padres, el apoyo de la familia, es trascendental para todo niño, para todo joven que decide un camino en el arte. El nuevo ministro de Cultura, Pedro Vergés, te ha ahora nombrado, aparte de como director de la Orquesta Sinfónica Juvenil Dominicana, cuéntanos esto, ¿qué eres ahora del Conservatorio de Música? Bueno, esto es una primicia para tu programa, para todo el público en Miami y en nuestro país. El nuevo ministro de Cultura, Pedro Vergés, que asumió hace unos pocos meses, nos ha dado la distinción, el honor y el reto de asumir la dirección del Conservatorio Nacional de Música, que es la principal institución dedicada a la formación de músicos a nivel nacional. El Conservatorio es una institución fundada en los años 40 y enseña todas las disciplinas musicales, tiene una orquesta, tiene coro, tiene cantantes, es decir, que gran parte de la vida musical está en el Conservatorio. No solamente del ámbito clásico, porque también tiene un departamento de música popular muy activo, con géneros como jazz latino, géneros populares, merengues y todo eso. Así que es una noticia de estos días y estamos muy felices de asumir esa posición y continuar nuestra labor que hemos venido haciendo ya hace 12 años como director de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, donde también hemos fomentado la formación de todos los niños y jóvenes del país, de las provincias y hemos hecho muchos programas para su desarrollo. En este nuevo cargo que vas ahora a asumir, ¿cuáles son los retos que tú esperas enfrentar? ¿Qué quieres hacer tú en esta administración? ¿Qué piensas que hace falta? Mira, definitivamente en todas las partes del mundo, y nuestro país no es una excepción, la música clásica hay que seguirla vinculando a las sociedades. Solamente cuando la sociedad entiende que algunas de las manifestaciones artísticas que están dentro de ellas son útiles para la sociedad, pues entonces las reconoce, las apoya y las impulsa. Así que nuestro trabajo en el conservatorio definitivamente va a ser un acercamiento cada vez mayor de la música clásica y de la música en general hacia la sociedad dominicana. Es muy importante que todos los programas de formación estén a la disponibilidad de todos los talentos a nivel nacional para que las personas, inclusive de fuera de Santo Domingo, de las provincias, tengan acceso, podamos hacer programas de ayuda. También estoy en un momento de muchas presentaciones fuera del país, todos los contactos aquí en Miami con Florida Grand Opera, con Florida International University, Winter Opera de San Luis, donde trabajo. Yo pienso todas esas compañías internacionales involucrarlas hacia el trabajo en la República Dominicana, de manera de que el conservatorio no solo se abra a nivel nacional, sino que sea una institución que se abra hacia el mundo también, porque nuestro país tiene una cantidad enorme de talentos musicales y el mundo merece que también nuestro talento sea reconocido a través del conservatorio. Hablando de eso, Darwin, tú inicias el año pasado en la 75ª temporada de la Florida Grand Opera como directora auxiliar. Cuéntanos de esa experiencia, cómo fue ese año para ti y ahora repites, ahora vuelves, nos llenas de muchísima satisfacción como dominicanos que somos porque, óyeme, un dominicano dirigiendo esa orquesta, cuéntame cómo fue esa primera temporada que estuviste, qué esperas en esta y cuáles son tus funciones allí. Yo tuve una suerte inmensa y un privilegio. Hace tres años empieza toda esta historia. Primero tuve la oportunidad de hacer una maestría en dirección de orquesta aquí en Florida International University. Ahí te conocí yo, en FIO. Ahí nos conocimos en FIO, en unos conciertos, en unas actividades dirigiendo la orquesta. Y graduándome de la maestría, Florida Grand Opera me selecciona como su director cover y asistente para el año pasado, que fue su 75ª aniversario, como tú muy bien dices. ¿Qué es un director cover? Explícanme eso. Un director cover. En ópera tú tienes que tener dos de todo porque hay tanto trabajo. Son producciones tan largas, se repiten tantas funciones y hay tantos ensayos que tú tienes que tener dos directores, un director principal y un director cover, un director auxiliar, pero los dos hacen el mismo trabajo y comparten las cosas. Tienes que tener dos cantantes también de cada uno de los roles y tienes que tener múltiples músicos, inclusive en la orquesta, sustituyéndose porque es un trabajo muy arduo. Estamos hablando que un ensayo de ópera al día te puede durar 12 horas o 13 horas trabajando en el edificio de Florida Grand Opera, pero sé que es un trabajo muy intenso. No te tengo que mencionar la gran oportunidad que es trabajar en una de las 10 mejores compañías de ópera de los Estados Unidos, que es Florida Grand Opera aquí en Miami, y todo lo que involucra la formación como director profesional de trabajar con cantantes de ese nivel, con músicos de ese nivel, en una compañía de esa altura. Así que ha sido musicalmente la experiencia más trascendente de mi vida y estoy muy contento también de poder llevar eso a mi país, de fortalecer y crear, porque no existe un departamento de ópera en el Conservatorio Nacional de Música, con todas estas instituciones como nuestros asesores y como nuestros advisors. O sea que eso te ha servido bastante ahora para implementar cosas nuevas en el país. Claro, claro, todo lo que estoy haciendo fuera del país, voy a tener la oportunidad, la vida me ha dado la oportunidad de también dirigirlo hacia mi país. Y pienso que en esas dos funciones es que nuestra carrera va a hacer mucho sentido, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Nunca me ha gustado hacer las cosas para mí, o para yo destacarme profesionalmente, o para los logros personales. No, pienso que sobre todo la generación que sigue debe de nutrirse y alimentarse de todas las cosas que tú también estás haciendo. Eso es así porque, Darwin, tú has llevado a muchos pueblos, a zonas bien pobres del país, la música clásica para que los niños, los jóvenes puedan disfrutar de esto. De esas experiencias que has tenido allá en el país, ¿qué te ha quedado? De esos encuentros con esos niños, ¿qué es lo que más te ha tocado? La vivencia de ir a un pueblo, ir a una provincia, ir a un sitio remoto y llevar la música clásica, explicarle a esos niños lo que es una orquesta que nosotros le hemos hecho a través de los conciertos didácticos y tener la impresión de ellos y su sonrisa y su motivación es lo que nos llama a nosotros a seguir haciendo ese tipo de actividades. Definitivamente, la música es una herramienta social, es una herramienta de cambio. Porque, eso te iba a preguntar, ¿qué le queda al joven cuando tiene contacto con la música clásica, por ejemplo? Mira, es primero una experiencia de gran nivel espiritual. Estás en contacto con tus sentimientos, estás en contacto con, inclusive, tus dos hemisferios cerebrales porque necesitas la parte objetiva, pero necesitas también la parte subjetiva. Y están los valores importantísimos a través de la música, de solidaridad. Por ejemplo, si tocas en una orquesta, una orquesta es una gran democracia, es una gran familia, donde un instrumento lleva la voz en un momento, después tú acompañas al otro. O sea, hay un intercambio con fraternidad y ya pensando en cosas más directas en la sociedad, el niño que tiene un instrumento y está practicando, no tiene tiempo para estar en el barrio, la violencia, los vicios, la música, el arte, es una actividad sana que siempre te hace crecer espiritual y emocionalmente. Así que por eso hemos tratado y trataremos y seguiremos haciéndolo desde el conservatorio de llevar los programas de formación musical a zonas desfavorecidas para que todos y cada vez más gente tenga la oportunidad de desarrollarse socialmente a través de la música. Y siempre comento eso con algunos amigos, algunos artistas, que el arte en sí hace que la gente pueda valorar cosas que no tienen un precio, un valor tangible, porque no tienen valor, o sea, es algo incalculable. Entonces, es más difícil que una gente se corrompa cuando sabe que hay otras cosas que le llenan el alma. O sea, aprenden a valorar cosas que no son solamente el dinero, lo económico. Claro, claro, es así. Y la música es especial, pienso, porque es una relación muy directa de tu expresión interior. Tú necesitas realmente conectarte mucho con tu parte espiritual para poder transmitir ese mensaje. El sonido viene de ti, el sonido es tu mensaje hacia otro ser humano que esté escuchando y está recibiendo toda esa energía. A mí me gusta siempre poner el ejemplo del director de orquesta, que muchas veces las personas piensan que el director de orquesta solamente está recibiendo la energía de la orquesta, pero para tú recibirla, primero tú tienes que darla. Claro. Y toda tu gestualidad y todo lo que tú haces es una gran comunicación entre los músicos y el director. Así que la música definitivamente, quien la conoce, quien la consume, quien la hace, desarrolla valores muy especiales. Darwin, todo eso está muy bien, tú eres un hombre que está ahora en la orquesta de aquí de Miami, en Florida, Gran Ópera, has dirigido, bueno, has llevado al compadre Pedro Juan a escenarios tan lejanos como Alemania y has puesto a bailar a estos alemanes. Hemos puesto a bailar orquestas alemanas con merenguitos. Dicho esto, yo quiero saber lo siguiente. Una vez estuvimos hablando y yo te preguntaba si a ti te gustaba el dembow. Y tú me dijiste, a mí no me gusta mucho el dembow, pero me gusta el merengue urbano. El merengue urbano, a mí me encanta, sí, desde luego. Háblame de estas expresiones musicales que han surgido en el país. ¿Cuál es tu opinión sobre todo este movimiento que se está dando en los barrios, en nuestro país? En eso yo soy quizás diferente a algunos otros colegas del área clásica que muchas veces pueden expresar algún tipo de rechazo o distancia a estas manifestaciones. Yo entiendo que todas las expresiones artísticas, y la música no es una excepción, son válidas y son una expresión que hay que reconocer en las sociedades. Me encanta el merengue urbano, me encanta la bachata, me encanta el merengue, me encanta todo eso. Y entiendo que es importante que todas las sociedades fomenten todos sus géneros. Y mientras lo logremos hacer con más calidad, y que cada vez nuestros artistas puedan hacer cosas de mayor nivel, pues entonces avanzaremos como sociedad. Pero definitivamente, todos y cada uno de los géneros tienen su espacio en la sociedad. Y yo pienso que todos podemos convivir y fusionarnos y hacer vivos. Tú como compositor has hecho investigaciones sobre el gagá, sobre la zarandunga, y todo esto lo has introducido en tus composiciones. Háblame sobre la vez que hiciste unas composiciones basadas en textos del profesor Juan Bosch. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención y qué utilizaste de este compositor nuestro? Los cuentos de Bosch, quien haya tenido la oportunidad de leer cualquiera de sus maravillosos cuentos, puede haber quedado impregnado por unas historias maravillosas y una narrativa excelente. A mí me inspiraron siete cuentos que yo seleccioné, de entre los más famosos de Bosch, que está Luis Piel, Encarnación, con La Nochebuena, Encarnación, Mendoza, La Mujer, La Mancha Indeleble, todos esos grandes cuentos de Bosch. Y compuse una música para violín, violonchelo y piano, que narra y da las emociones de cada uno de esos siete cuentos. El material musical del cual yo me inspiré fue un canto de Conuco, una canción de los años 40, de un campesino en San Juan, a través de una grabación que conseguí de doña Erna Garrido de Bosch, que hizo un levantamiento excelente en ese sentido. Y siempre me gusta vincular elementos del folclor nuestro, de nuestra identidad, de nuestra música popular, en los medios de música clásica a los cuales yo compongo. Yo pienso que es mi identidad como compositor, es lo que te puede definir como un compositor dominicano y como un creador que está también atendiendo a todos los géneros musicales del país. Todos los compositores lo han hecho. Beethoven, las composiciones de Beethoven son danzas alemanas, de Bach, de Mozart, todo el mundo ha incorporado a través de la historia la música folclórica de sus países a la música clásica. A mí me emociona mucho el poder llevar cantos de Conuco, Gaga, yo tengo una obra que se llama Congofonía, dedicada a los congos de Villamella, tengo una obra que se llama Sarandunga, Jacana, la última que se va a estrenar ahora el 26 de octubre en el Festival Latinoamericano de Música de Caracas, se llama Una Isla, Dos Mundos, y es sobre música de Gaga y música de Rara, para violín y flauta. O sea, que siempre es un mundo imaginario con el cual me identifico mucho y me gusta mucho trabajar. Es muy hermoso esa unión de la escritura con la música. Claro, y es lo que hablábamos ahorita, todas las expresiones son válidas, es algo que todos debemos de incluir como músicos y todos debemos fusionar. Vivimos en el mundo ahora de las mixturas y de las combinaciones. Darwin, para terminar, cuéntame en esta oportunidad que estás trabajando con la Florida Grand Opera, ¿están montando Carmen? Sí, estamos... ¿Qué ha sido lo más difícil de esta ópera? Carmen es una, o es, la ópera más representada en el mundo. Es quizás la ópera más famosa y todas las casas de ópera la hacen. Carmen tiene prácticamente 20 o 25 distintas versiones y entonces lo más difícil de una ópera tan tocada es elegir qué versión es que se va a hacer, cuál número vamos a agregar, qué cantante va a hacer el qué, qué la orquesta va a hacer o no va a hacer, porque al haberse tocado tanto tiene muchas adaptaciones a nivel histórico en su tradición. Entonces es muy divertido trabajar en Carmen porque siempre está, ¿qué versión es que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué vamos a hacer aquí? Y es un aspecto muy importante en esa ópera, además de que es una ópera preciosa donde la música que tiene es quizás la música de ópera más conocida en todo el mundo. ¿Quién no ha escuchado La Habanera de Carmen? ¿Quién no ha escuchado El Toreador? Así que siempre trabajar en una producción con una música tan bella es un placer. Cuéntame cuáles son las fechas de esta ópera y cómo los dominicanos podemos apoyarte, señores, tenemos que apoyar a Darwin. Estaremos en Florida Grand Opera, presenta la premier de Carmen, es el noviembre 12, en el Adrian Center for the Performing Arts. Un hermoso lugar. Y estará un hermoso lugar, un teatro magnífico. Y estará hasta el 19 de noviembre. Luego la producción se muda a Fort Lauderdale para dos presentaciones en diciembre. Ahí tengo el placer y el privilegio de compartir el trabajo con el maestro Ramón Tebar, el director principal de Florida Grand Opera, un director español de una gran trayectoria en ópera, con el cual es un privilegio poder estar al lado de él, trabajando en conjunto en todas estas funciones. Bueno, Darwin, yo de verdad que te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado porque sabemos que estás en pleno ensayo. Así es, estamos en pleno trabajo. Casi me vienes hoy. Sí, sí. Y de verdad estoy muy contenta de que un dominicano nos represente de la manera que tú lo haces, con tanta profesionalidad. Y espero que sigas cosechando todos los éxitos que te mereces. Muchas gracias. Las gracias a ti, a tu programa, al público por el respaldo. Y nos emociona y nos hace sentir muy bien el trabajar por el desarrollo de la música clásica en el país y en el extranjero. Así que, orgulloso de ser dominicano. Ah, igual que yo. Bueno, amigos, de verdad que ha sido para mí un inmenso placer compartir con Darwin. Y sigan en sintonía, que hay mucho más en RD Miami.